¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡La querida y hermosa ciudad! ¡El primero de nuestro! ¡Arriba! ¡Ayúdenme un bien estable! ¡Con ayúdenme un maldere! ¡A donde la ofrecemos! ¡Por ser el niño tu duele! ¡Este incanto estrellite! ¡A la veo un huele con el bar! ¡Cien mil guarantinos! ¡Te va a caerlo! ¡A cuenta de ver! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡El centro de hoy en el pala! ¡Jugrido y no me jodé! ¡Abraza querido Perónimo García! ¡Jugrido y esa pureo lléguera! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡Eso! ¡La bienvenida a la familia García! ¡Eso está con Perí! ¡Con Jerónimo García! ¡Un amigazo Víctor! ¡Un abrazo Víctor! ¡Víctor Jiménez! ¡Un amigazo Víctor! Paraquino, un abrazo grande, Oscar, bienvenido, a la cría ciudad y color de marzo, arriba nomás, suena ser, viento sin frotera del Paraguay, para acá ir a Antonio, vamos allá, hasta luego, al lado, un saludo, gracias, miña. Como yo hubiera impada, me dije en mis colores, y de más altos labores, y de más altos labores, y de más altos labores, me trae mi de joven, le mojita, un litro dupe, pared en el que está tolepe, me conoció en tu edición, y ayer me dijo, hija, y semilla, y brillante, veía de muy bien, diamantes, y ayer me dio límana, Y a la tendencia de embajenar con la planta Que le impota la planta a cerca de 10 horas La agrupación sin frontera del Paraguay, sonido, luquidisco, arriba De ahí que tú ibas a ver, de ahí que tú ibas a ver De ahí que tú ibas a ver, de ahí que tú ibas a ver A la mente es la culpa, si una se buscó por él De ahí que mantengo ahí, de ahí que tú ibas a ver De ahí que tú ibas a ver, de ahí que tú ibas a ver De ahí que tú ibas a ver, de ahí que tú ibas a ver, de ahí que tú ibas a ver Agrupación sin frontera del Paraguay Felicidades primero de marzo Un abrazo a la familia Rojas Bienvenido al amigo Hugo El amigo Jorge Rojas Próximamente vamos a entrar por Argentina Compartiendo con los amigos Bienvenido al amigazo Oscar Aquino No logramos amigos que marcan presencia Este es el querido sin frontera del Paraguay Hoy con la cobertura De Caraya Olay Para Paraguay, América y el mundo Hoy con la cobertura de JP Producciones Con todo el instante JP Nadie puede más quitar Este amor que tengo aquí Aunque lejos ya me voy Mi consuelo eres tú Puesto culpo yo a nadie Si me gusta el hacer Aunque tú ya no me quieras Igual yo te quiero a mí ¡Puedo, Puedo, 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 Puedo! Ande've been teneyume ¿Puedo, Puedo? Ceguaco y terrojaven Ajú y bocalo MAPEWungen Ande, wundo, Puedo, 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 Puedo Se cueco y te lo caigo, aco y lo jalo Salud y la bienvenida a los amigos de Alto Paraná Salud y la bienvenida a los amigos de Alto Paraná Salud y la bienvenida a los amigos de Alto Paraná Salud y la bienvenida a los amigos de Alto Paraná Salud y la bienvenida a los amigos de Alto Paraná Salud y la bienvenida a los amigos de Alto Paraná Salud y la bienvenida a los amigos de Alto Paraná Salud y la bienvenida a los amigos de Alto Paraná Que lindos señores, que linda manera de arrancar la patronal de primero de marzo Con la potencia del Paraguay, Luquidisco y la agrupación Simrotera del Paraguay Lo más aplaudido, lo más buscado y lo más renombrado humorista del Paraguay Hoy ello marca presencia, los hermanos loco, único en Paraguay, Caí Japacú El show de los hermanos locos del Paraguay, es presentado por J.I.P. Transport La mejor transportadora para sus ganados, J.I.P. Transport La vida nos regala momentos de alegría y emoción Este es uno de ellos Son dos genios del humor paraguayo que entregan lo mejor de sí en cada presentación El carisma y el talento los llevó a conquistar el corazón de niños, jóvenes y adultos Hoy, guiados por una rutilante estrella, bondadosa y buena, que ya partió al reino de Dios La insustituible mujer de sus vidas, la querida mamá Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera Y aquí están ellos, con más fuerza que nunca Enrique y Jorge Fernández Baez Los hermanos locos del Paraguay Caí Japacú Fuerte el aplauso para recibir a los hermanos locos del Paraguay Caí Japacú No, 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 no Va, épico Ya ha, va Ya ha, va Y una, ya ha, ya ha, ya ha, ya ha Acu, algo, altera sí de los hay, juez No Ni le montoroca Y se ama a cantar Ya pa, ya pa, ya, ya Señoras y señores Karayao Live Transmite en vivo y en directo Para todo el Paraguay América La gente que nos recibe aquí Y toda la gente Que están en toda la República Vecina del Brasil Y a los campeones, loco ¿Dónde? Los campeones del mundo ¿Quién? ¿Quién? Argentina, loco Ah, Messi Mesa que más a Paula O protestaña Viste que el país Qatar Sí Puso un equipo, papá El equipo Qatar Sí, el local Que participó en el Mundial Sí O protestaña Porque Paraguay Dos hoy Dos hoy la selección Paraguay Yo perdi Por su país ¿Quién? ¿Quién? No, pero no, Argentina en China bueno señores a ver vamos a intentar otra vez el recibimiento cosa que alegra el corazón de Caixa siempre año tras año gracias a Dios volvemos hoy volvemos esta noche es maravillosa que Dios nos dio la madre de naturaleza y esa bendición de la salud de ustedes con sus familias y llegando aquí a este local pero ahora hay que ver ¿sabes que esto yo después le voy a pedir a Caraya Online a Recortata se va a hacer una especie de documental de Caraya Ijapacú ¿sabes que esto yo le voy a pedir ¿sabes que esto yo le voy a pedir a Caraya Online a Recortata? dale, empezamos señoras y señores Víctor, empezamos otra vez de nuevo Caraya Ijapacú señoras y señores en este momento primero de marzo aquí están Caraya Ijapacú fuerte el aplauso para recibir a los hermanos locos de Paraguay Caraya Ijapacú a ver esta gradería Acompaña conmigo vamos con los brazos arriba brazos arriba vale anteojo arroz marco negro para tocar ay, vos te desvío boludo mira que quiero arroya arriba ese espalda mi cuerpo desesperado voy a sonar la bomba me pongo a bailar, bailar la sangre se me ha dorado Mira el señor, mira el señor, ahora Juan, Juan, Juan Oítico Oítico En Paraguay Existen todavía personas O mañana Que bárbaro Ustedes no saben Que cuando uno Saca de su personalidad La alegría Eso es dar gracias a Dios Por la familia, por la salud Y por esta noche Claro que sí Y no quiere decir que O pensaje Y La noche Y no Termina Acá viene un campeón loco Mira, Argentina Ahí está un guré Para tú ¿Qué es lo que está haciendo? Pues tengo la iglesia Todo el grano Dos cuidad Y oído Y oído Y oído Dale, a ver Poco si me han entendido Yo quiero que las palmas Se arriba Lo que estuvieron Hoy 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 A ver, buenas noches, primero de Barzo Cuando termine la música, sigue Las Palmas A ver esta gradería, arriba de los brazos Un, dos, tres, vamos Sigue, sigue, Palmas, 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 Palmas ¡Eh! ¡Qué calidad! No, 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 no sé usted ¿Eh? No sé usted, si hago y me en la pila Ya no está por ahí ¡Ay, ve! ¡Ata, ja! ¡Tan, algo, pe! ¡Pla, pla! Esta parte de esta gradería La parte VIP, la parte preferencial del espectáculo La parte donde está la silla La parte donde está la silla Son, son personas muy especiales ¿Por qué? Porque, eh, viste que la parte aquí Se llama Césped Beat Especial Eh, pero ahí con otro precio Sí, eh, esta silla cuestan 750 mil guaraníes cada uno ¡Verdad! ¡Qué dinero buscada! ¡Ni un mal, ni un mal, ni un mal! ¡Dale! A ver, las Palmas arriba aquí ¡Buenas noches! ¡Adiós, baila, ay! ¡Oyo, chana, oyo, chana! ¡Vamos, gradería! ¡Vamos, gradería! El que nos hace palmas No le queda a su mamá ¡Arriba! ¡Que siga la palma a ver si me hacen bailar! ¡Más rápido! ¡Pa, pa, 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 eh, 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 eh ¡Ya está, ya! ¿Cómo veis? Fotógrafo, yu yipacoa O postacan huércule ¿Vos sabés qué es? ¿El muchacho este? Es los dos más ahí ¿Los dos con los dos? ¡Bruto! ¿Vos sos argentino, hermano? Argentino, felicidades Campeón del mundo, argentino Gracias Saludos para la gente de Paraguay Saludos A la cancha de tu tía ¡Ey, no, no! La cancha Si tiene un... Su tía tiene una cancha sintética ¡Ah, bueno, bueno! A ver esta gradería Yo, obviamente, es esa A ver, poco Los brazos arriba Los brazos arriba Y dice A ver, todo acá, todo acá Vamos arriba Vamos arriba Vamos, la parte de B ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Quieto! ¡Cuidado la señora! Está bailando allá arriba ¡Arriba! ¡Que siga las palmas! ¡Que siga las palmas! ¡Dale! ¡Que siga las palmas! ¡Eso! ¡Bien ahí! ¡Muy bien! ¡Aliciones me ha Betoven! ¿Betoven? ¿Será? ¡Mi gran amigo Betoven! Está viejo, boludo ¡Bien, no me conocés, boludo! ¡Ey, taburón! ¡Ey! ¿Oí? ¿Está bien? Hola, Betoven ¿Hoy cuáles? ¿Sube, Tony? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Betoven! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No, compadre! ¡Señora Nemonga Ruiz, este! ¡Mamá, mamá! ¡Naná, nadie! ¡Mamá, 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 nadie! ¡Mamá! ¡Mamá, nadie! ¡Mamá, nadie! ¡Mamá, nadie! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, nadie! 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 oye, oye, salai, ma el cornetero alpama ma enlande ma engui, pero el pedazo y el elitico ta como podemos ir para cada 10 pero hay no, pero es ella, ve cuña en esa La escuela es la la escuela es la y yo mi y yo 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 de esta vez de esta vez allá de acá yo no soy yo no quiero guaco porque yo no quiero los perros de peco de peco de peco no sé nadie bueno bueno señoras y señores Enrique Pechapurati las 3 de la mañana no por el tiempo ya recó 47 toros 40 ya no ha partido fútbol boy fútbol boy si así que doy yepopete este día a ver poneme un poco de una musiquita vamos a ver poneme la misma cosa las palmas ahora todo el mundo todo el mundo arriba buenas noches buenas noches primero de marzo el que no hace palmas hace pipí en la cama palmas 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 vamos negro para tocar y eso que quiero arroñar mi cuerpo desesperado oye sonar la pongo me pongo a bailar bailar para hacer desesperado para hacer para hacer boom 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 huar huar porque satan ma pan no je bo pete huar porque a moto lo hico pete va te coba el amigo la próxima centro de mesa señora él es su novio su novio y ella que es tu hermana entremetida desde de 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 vos sos soltera a o pesión ya 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 no vos estás no así cosa ese es ahora el el modo modo operandi de ser novio pacú pacú te dejó de hermana o si no dejamos ahí ajá pero se pedirá cañita de tercera edad que hoy han venido a disfrutar este esta noche maravillosa abuelos y abuelas acostumbrado a este lugar a este lugar que me trae tantos lindos recuerdos como también recuerdos tristes como en el caso de una persona que siempre agarraba compromiso y me decía caíja pacú yo tengo que llevarte ahí porque ahí es donde quiero que estés conmigo a siempre cada año y hoy le recuerdo con orgullo y que todo primero de marzo y todo el paraguay que se ha venido de todas partes del país para disfrutar esta fiesta para tener aquí en primero de marzo quiero que desde el cielo se escuchen los aplausos para el inolvidable Gabriel Gabo la voz de la tradición la voz de oro el zapito bailador bueno ya está bueno pacú si pillamos eso la voz la voz la voz de este minigua su pa 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 no 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 esta pareja esta este muchacho con remera negro claro que no boludo esta pareja un público y este lado otro público ah si 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 bueno como siempre fuerte el aplauso este sector de público este sector fuerte ese aplauso aplausos ¿Qué es eso? a pegar pandemiar quédate en casa dice el gobierno la vieja no querer vacunas ¿cómo se llama esa vacuna? ¿cómo se llama esa vacuna? ¿cómo se llama esa vacuna? siempre que empezamos nosotros para calentar el ambiente más para acompañar para ver las palmas del público para entrar en ritmo para entrar en ritmo dale empieza el público de Pacú palmas arriba empieza con la música primera parte de competencia todos los bonitos arriba mi público vamos 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 arriba mi público primero de marzo nos vamos de Parana al amanecer nos vamos de Parana al amanecer llegó fin de semana conca y japa cu llegó fin de semana conca y japa cu el aplauso el aplauso de mi público no manches acá la señora bailó yo he visto no manches y antes primero las palmas arriba pero bien arriba no es una esa palma ponernos catí y jesupe a ver jupiana jupiana dígate la persona la persona que invadiendo jupiana y jihuahua petejan a doutai supe cuñá mamá pero hayas esa tabina pero conca ¿verdad que lo mita? bruta ah esa la y jupiana 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 está muerta por ca guau a ver ya jupiana y jupiana de po ya acompañando la música para ni que pasa por ca pero esos gritos ¿será? que se escuche hasta Ciudad del Este a la gran oye mi público querido las palmas arriba hay güey de tabel caray mirá mirá caray mirá el país el club también que lindo quiero que mi mamá les vea que ahí baila para su público a la una a las dos a las dos olegiales a las tres arriba arriba de la paga arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bárbaro! ¿Ese con el baile para mujer? De repente, si es que en ETI me olvidé que... Viste que en la pandemia yo fui... Trabajé como stripper. Sí, he trabajado como stripper y yo de chipado. A carun de hoy. ¡Qué calidad será! No. O pibre y chivá, oye, pues vete, o sea, buscá y... ¡Público de ECAI, uno! ¡Público de Pacú, cero! Sí, perdimos. Mañamí Navarro. Ponerlo, hermanos locos, adecuado a Público, tarot, ahí te giras, ¿no? Es hacer el espectáculo visual, EICPA. ¿Ya ha hecho a mí? A ver. Todo el mundo, por favor, los brazos arriba y hagan el movimiento que yo hago. Vamos. Tu chamba, es la tecoreí. ¡No, Navarro! ¡Qué envidoso que es! ¡Dos partes en una vez! ¡Vamos! Se alza los brazos y se canta. Un paitellita más tolete. Dos cosas a la misma vez. Dos cosas a la misma vez. Que se acompañen las palmas y a la misma vez tiene que cantar tu público. Me acompañen con las palmas y van a cantar conmigo. Dale. Señora de Guayla Música y su bumerán de chicle. ¡Un, dos, tres! ¡Y la palma está arriba! ¡Mirad, yo le agradezco a mi público arriba! ¡Ey, yo sé público tabuso! ¡Comenzamos a cantar a una, dos, tres! ¡Las balas más lindas! ¡Las paso contigo, sí! ¡No quiero ni pensar si no me faltas tú! ¡Prepárense en el coro, ¿ok? ¡Arriba, la palma! ¡Dale gas, dale gas! ¡A ser como un niño! ¡Luki, Luki! ¡No quiero ni pensar si no me faltas tú! ¡Cantamos! ¡Pídeme la luna! ¡Pídeme una estrella y hasta allá! ¡No le pidan plata porque hizo, güey! ¡Gracias! ¡Pídeme la luna! ¡Y te la bajaré! ¡Mirad! ¡Barbico! ¡De cantante a chofer! ¡Uh! ¡No me hagan reír que enreviento en las caries! viste que ahí me he acompañado con las palmas y cantaron conmigo será? apelo a la ayuda de los mitas y mitas cuñas y cuñatas y mitas no su porque como siga cuasi a la pisa tuya cuera doy cua amo ahí señoras y señores canta el público las personas mayores quiero que acompañen con las palmas yo a mi mitas no su a mi mitas y mitas a mi ampe todo pura dale canta el público de caí dale más fuerte dale dale aunque me duele ver tu foto mi corazón rojo por si mañana te vuelva a encontrar mira nomás dale tu recuerdo no se va no se va no se va y se va estoy aquí junto a la abuelita yo porque le saludo aquí porque la abuela si el toro envita acá no se va no se va no se va abuela abuela el año pasado si porque la toro no se va no se va no se va ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, noña? ¿Verdad, noña Andresa? ¿Verdad? ¿Verdad Andresa? ¿Verdad Andresa? ¿Verdad Alicia y Andresa? La más chismosa, la más buena amigas ¿Son hermanas ustedes? ¿Vecinos? ¿Vecinos? ¿Debo de membro y una cuñaca ahí? ¿Verdad? ¿Cuatro? ¿De? ¿De Itele? Pero hoy día tenemos que saber, señores Enseñar a los hijos Enseñar a los hijos Para cuando se casen Estén grandes Anila Yaguerunta es la mitad del mundo Hay que estar preparado Hay que tener un buen trabajo Hay que tener propia casa Y un trabajo fijo para decidir Traer un chico al mundo Anila Y la mitad del mundo Pero Y la mitad Pero ya para todo el mundo Pero Y la Mundo Y la mitad Pero ya para todo sube Vamos a probar Vamos a probar cómo reciben a Bronco El público de Pacú Y yo voy a tratar de ser El animador El presentador El presentador El presentador Y poco El teatro Y la mitad Y la mitad Y la mitad Y la mitad O si no es un piso De Cairo Señoras y señores Lucas Buenas noches Muy bien Caí Muy buenas noches Primero de marzo Aquí el show cómico De los armados locos Del Paraguay Caí Japacú De zapato De como Años de co Lucas Diecinueve Ay Tres años de co Mucha gente Lucas Mi saludo Mi respeto Por favor Mano Después va a montar un toro ¿Vale va? Si señor Bueno Señoras y señores Luqui Disco Presenta La voz oficial De la música tropical En Paraguay Aquí el primero de marzo El gigante de América Aquí con ustedes José Guadalupe Con panza Esparza Esparza Bronco De estado Hay o bien De curir Es contratar Lalo Bronco No llega ahí Juy primero Ya no me voy a cantar Porque es mi público Buenas noches Mi público Bueno Vamos a ver Cómo acompañan La música de Bronco Oye va ¿Ya está? Si ya está Canta Bronco Para el público Dale Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mi No hay Arriba Y me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mi Cantamos Si lo hubieras hecho Si lo hubieras hecho De partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto 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 amor Y solo te queda De pura De pura No llega ahí Juy la bronco A ver Pacu se presentase A ver Oye Juta La se Agüerúa Desde México Señoras Y señores Desde México A primero de marzo Una voz Que la voz Hay que cantar Con ustedes Marco Porque le digo Canta y puerta Y foca Marco Antonio Solín Después de once meses De guiarrejas Buenas noches Hermanos Hermanos Buenas noches Marco Quiero Escuchar Ese fuerte Aplauso Paraguayas Muchas gracias La neta Ha venido A cantar Para ustedes Esta música Romántica Y quiero decirle Redonda Redonda con fuego Que se Tatacuá Me acompaña Con las palmas El público Para Trader Morena Cerro A Galif El cariño más bonito que la venga la conocí Con su corazón caminó por el mismo sol Y me había abrigo al desistir Tuve que partir Y la pena resistir a mirar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y me olvidaba sus parados Por el icono ya estoy En el pecho me quedaste para siempre Que no traigo ni quieta Me tanta ausencia Por el icono ya va a estar contigo Sin ir esta sorredad de su odio viento Yo no entiendo como su cerebro Que me caería en tus brazos El destino de tus brazos Me arrancó Cuando el asuncio matricó ¿Sabe qué pasa? Que me desespero cuando hago el papel de... ¿Qué pasó? Señoras y señores, otra vez se vino la astronauta Pero yo puedo dominar Señoras y señores, otra vez se vino la astronauta Pero yo puedo dominar Abras, cadabras, dabras, cabras, amaracas, tutipor, tutipati Son las siete palabras cabalísticas que le gozan Cepriano en su sótano de estudio hace siete siglos Usted maquinita que está arriba está dominado por la fuerza voluntaria de Caini Venga para acá, venga para acá Venga para acá Auto, 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 auto Eso, eso, a la izquierda, 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 a la izquierda Si mozo de mierda. Esto es lo que pasa. Agen duco, apetí, caraí, y una banda, maestro. Y eso es un sistema que nosotros, lastimosamente, en nuestro país, ya... ¡Ah, sí! ¿Sí con la... oga ver, pues, es en vos, hija, a ver... ¡Ey, caí! Cuando se escucha la voz de nuestros cantantes de la música de las agrupaciones de banditas... ¡Ni andeña mañájese! ¡Naya sapucairi! ¡Naya yepopetei! ¿Por qué no estamos olvidando de nuestra cultura, de nuestro amor a la música? Y no solo amor a la música, sino amor al agradecimiento a estos muchachos que cantan, que tienen talento, que Dios les dio, ese talento de cantar la polca paraguaya. Esos acapellas que cuando cantan... Lo amén está o mañá, ya sapucai, ¿no? Ya recibí. Más, eres, eres, no hay que... Y la... Y por qué es así, baco. ¿Pero por qué? No. Lastimosamente se acostumbró En la corrida de toros A Oñepumbo de la Torín, Oñepum la discoteca Y pu Y que ve grabación de banditares Los grabados en vivo Que parece ser en vivo Parece ser en vivo Entonces Y pu, ve ahí una bandita, pu, bandita, pu Y la bandita En serio, en vivo Porque ya nos oídos Ya están acostumbrados a la agrupación de banditas Los oídos y el celebro Por eso Hace rato yo estaba musicalizando Mónica, Chaca, Pirú, Retro, Ere, Ere Y quien lo mitan, a ver Ellos de agrupación, cuáles O golpeados, gente Oñepumbo de orro Oñepumbo de orro, ya sapucaiseo, hijo Ya no embateo, ya no es paraguayo Ya v, p, p, a mi Gente, te le digo Mil clases de cerveza Oñepumbo de la marca Y vieron la puerta, Uconti, Polar Oñepumbo de orro, y con Vaso Stanley Oña, l, como ¿Nada ahí? Ahí, ahí está Vaso Stanley Ah, ahí está Pro recruiting Oñepumbo de orro, ya está y muñeca se ponan a petin cuñá si o le coja hipope vaso Stanley jamba es un uve tres león de esta vez era y bueno cada uno maba que le pare y me de esta o mi amo mi amo por allá o cuáye ya por ese o el veinticin van a veinticinco oye yo lo que tiene a ver ay ay pues está añando a capela ya se hace entender pañan mojó lo jambuany en el corazón víctor agrupación de mandita sin frontera del paraguay sin frontera del paraguay si señor nuestro a un lleno de cantante cuállan de amigo paiteo y no 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 si se mollero y a mí la noita ya sapuca y mina vea un lleno de paé lleno de polca lleno de ruivo correba lleno de sangre guaraní a ver a mí a mí el grito el grito los paraguayos el grito el grito la esencia del sonido adiós adiós la esencia del sonido la esencia del sonido la esencia del sonido por qué los seres humanos no somos así qué comodidad o abril o abril o velado y y y y y y o qué música pube dos pagay entrada doreco y un guaraní jaj no moncón pero o qué jaj doce puya 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 por qué los seres humanos no somos así de ella oye qué de ella oye no pero no pero será adán y eva no tuvieron ropa y porque fueron desobedientes ni de ella lo castiga supeja ostión yo juicio y puya monde para o cuera y gustos llegire y vea y pensamos no vale te cobala adán y eva sacó época po chico y se molde po y temo obvio hay y y and camión para el lado es el de marzo es la cola y te pein permiso así es ya estamos operando los toreros que viene en su cuadrilla ya nos vemos si está allá si ya estamos operando nada más para iniciar nuestra corrida de toros en esta noche aquí en primero de marzo esperamos ya están ya están que con la marcha muy bien señoras y señores agrupación sin frontera del paraguay con un fuerte y caluroso aplauso que viva la españa fausto jiménez cuadrilla señores y recibimos al maestro de la capa roja santa herida trayendo presencia aquí de los patronales primero de marzo fausto jiménez y cuadrilla trayendo el maestro el día de hoy aquí en la fiesta patronal de primero de marzo víctor impresionante señoras y señores la cuadrilla de fausto jiménez paulo collante está máximo rivero máximo rivero también está carlito galeano parece también carlito galeano está también vamos vamos a ir entrando en el rete principal para hacer la presentación correspondiente como se merecen la gente y el pueblo primero de marzo mi querido bueno claro que sí mi querido víctor impresionante la presencia de los amigos la gente que viene a acompañar en esta hermosa fiesta esto arranca el minuto sale el primer ejemplar de la noche mi querido lo incito todos los preparativos para este primer ejemplar de la noche mi querido Luis así es marco compañero víctor ya está señoras y señores para recibir ahí está acá ahí ese es el tono que anuncia la llegada de los toreros sí señor en España y acá también acá también sí señor ahí lo está anunciando sí señor cada vez que escuchen esto ya está listo un torero vamos a ir preparando el barco ahí para ver la presentación como corresponde a los toreros en esta noche aquí en primero de marzo sí acercate nomás a Perlita para que yo les pueda decir los nombres de los toreros que están acercándose al brete claro que sí bien señoras y señores vamos a recibir al primer protagonista de esta noche aquí en la comunidad del primero de marzo cuna que le dio nacer departamento central vamos a recibir a este torero sacróbata que está trayendo el querido amigo Fausto Jiménez el día de hoy entonces desde la ciudad de Itagua vamos a recibir al primer protagonista de esta noche al torero sacróbata recibimos con esta marcha correspondiente sin fronteira del Paraguay a Máximo Riveros y los aplausos primero de marzo este es Máximo Riveros el día de hoy trayecto de la cuadrilla Fausto Jiménez señoras y señores primero de marzo hoy él marca presencia porque es uno de los mejores toreros sacróbata del momento y el país esos lujos que hacen ver al pueblo al país me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Santi el Mágico Rolona y marcha correspondiente señores de la ciudad de Nueva Londres recibimos a Santi el Mágico Rolona el día de hoy aquí en las fiestas patronal del primero de marzo sí señor vamos a recibir a otro protagonista toreos agarrador con la trancada libre vamos a recibir desde el portal del norte 25 de diciembre cuna que le dio nacer a Pablito espectáculo Pablito Collante y los aplausos mire de marzo esto es Pablito Collante que se escuchan los aplausos primero de marzo que merece lo mejor víctor esta noche señoras y señores quiero recibir a dos grandes figuras de la Torremaquía paraguaya uno de Cecilio Báez otro de Santa Elena orgullo de la Torremaquía paraguaya Carlito Baleano y Fausto Jiménez y los aplausos primero de marzo al maestro Fausto Jiménez Carlito Baleano el maestro de los maestros de la Capa Roja Corillera que los invita para el 10 y el 11 de febrero para su 30 feliz aniversario en Santa Elena así que ya están los protagonistas Víctor para esta noche aquí en los patronales de primero de marzo que linda presencia señoras y señores vamos a poner una sola fila para hacer juramento simbólico oficial si señor ahí están entonces JP Producciones carallao live para dejar lindo recuerdo de esta noche aquí en la fiesta patronal de la ciudad de primero de marzo entonces vamos a ver el símbolo de juramento de los toreros donde los toreros se reúnen en un solo corazón para brindar el espectáculo mayor aquí en la fiesta patronal primero de marzo se merece lo mejor como cada año el maestro Fausto Jiménez y su gran cuadrilla de espectáculo está ahorita entonces marcha del Chaco Boreal al son de la banda sin frotera del Paraguay ya llegó y ya llegó como este mira ese público que se escuchan los aplausos primero de marzo a un lado se va Carlitos Baleado Santi el mágico rodón Páximo Rivero en el medio Paulito Collante el maestro Juan Jiménez Caía Pacuta tiene haciendo símbolo juramento de los toreros donde los toreros se unen en un solo corazón para brindar el espectáculo de esta noche como se merece el primero marzo Víctor la presencia a los grandes protagonistas de esta noche el juramento oficial aquí el primero de marzo y esos aplausos señores el símbolo juramento de los toreros muchas gracias sin frontera del Paraguay y se está preparando el primer brazo de la noche ganadera familia Leite ¡Gracias! Tengo otra forma Por ejemplo Por ejemplo Se presenta ¿Quién es el que presentó recién? Bien, señoras y señores Entonces vamos a recibir A este gran torero Desde México En México Aquí en la comunidad de primero de marzo Vamos a recibir Veterinario Doctor veterinario Sí, señoras, vamos a recibir entonces Al torero doctor veterinario para esta noche Fisiculturista Vamos a recibir Desde México A primero de marzo A Enrique Caín Fernández Y esa música Recibimos Acompañados con las palmas Primero de marzo Y los aplausos Ahí está, señores El torero mexicano Fisiculturista Caín Y los aplausos Eso En el pueblo de Don Matías Hay un toro borrachón Se toma un barril de ron En una sola servía Y el torero mexicano Y el torero mexicano Y el torero mexicano Y el torero mexicano Y hasta fuma cigarrillo Y el torero mexicano Se puede bailar Cuanto tiene guayabilla Come carne Y el torero mexicano Ya llevo para esta vida Primero de marzo Va a esperar un ratito A ver Va a decir ¿Qué te dice? Capé Oñepo, no te amas Torín O que sea Capé O sea, no te amas Toro Por lo menos Pegas O que sea O que sea O que sea Hemos con Te digo Iñuz Lichón Amigo Luqui De Kuki Kuki Tungu Ambrosio ¿Cómo se llama Este perro ¿De quién es? Sí, señor Saludos entonces A todas las chicas Entonces el cuerpo De bomberos voluntarios De la ciudad Primero de marzo Que está Cucú Cucú Lele Fantasma Ok Mueve Bú Mueve Baila Y co Rompese A O Pai Misa An Y Capa Los Toro No Salí Afuera O que Ya va Ni el toro Salí Dale Chúmbale Fuera Te dejó Fuera Salí afuera Chúmbale Hold it here Te dejó Ahí Bait Bona Bait Socio ¿Qué? Bait ¿De qué? ¿De qué? Bait ¿De qué? señores, por favor, cuando le den comida a sus perros, póngale un poquito de picante un poquito de picante y dos gotas de Nasta Super 93 Maravilla que hay por no hay que ir a ver por no hay que ir a ver muy bien si hay el dueño la vez pasada, pero eso hay coco y la mitad o por no hace ti toro sabes lo que pasó por el perrito si su dueño está por acá, por favor, llámenle porque oñito un gusto, oa, vejina salí salí, fuera fuera, salí siga ahí, sentate ahí con la chica salía pues todo es de ahí, el cañín de Nandeupe y Cape de Atoche du oínando al lío, por donde es el toro el cañín es Hoppey salí andaba afuera afuera eso era eso era vale afuera afuera eso muy muy obediente muchas gracias pensamos que se hayan acostumbrados con la vieja ahí fuera se va a mandar a hacer Víctor González y andaba yo y andaba yo y andaba se ola se envía con la vieja señores a ver el uso a ver en el tubo así hay que hay que dejar hay que dejar de ser machismo los cuimbas de escuela el chano cuñado hoy tu pedí jina de abril y ayudan en vive conmime o yo enjuagar su bebé de mi burú hay que ayudarle a la patrona si señor ya va a estar el primero Víctor primer ejemplar de la noche entonces que va a salir libre bueno se está preparando el primer ejemplar está pidiendo la música caranda entonces el querido amigo Fauto Jiménez para recibir en los patronales del primero de marzo queremos también agradecer al propietario de los hermosos ejemplares si señor gracias a la acreditada ganadera a él el querido Mancio Leite si señor música caranda estoy preparando sin frontera del paraguay primer ejemplar de la noche con el compañero Víctor vamos a estar entonces acompañando este gran evento patronal del primero de marzo música sin frontera del paraguay primer ejemplar primer ejemplar de la noche ahí lo reciben el querido amigo Fauto Jiménez atención señores este todo ha pascarado acreditada ganadera a él de Mancio Leite ahí está ahí está Máximo Rivero con esa capa bien abierta de izquierda a derecha recibiendo al primer ejemplar el compañero Marco la familia Leite lo doy muchas gracias se abraza el querido profesor Luciano Rola o el Rola abrazo a la familia de la gracia a cuatro hermanos ese señor se acerca a Santiago el Mágico Rolón recibiendo a este tomazo señores ahí está Santiago el Mágico Rolón buscando esa campeada de izquierda a derecha primer ejemplar de la mocha Víctor atención señoras y señores primero de marzo ahí está Santiago el Mágico Rolón todo el Paraguay hoy a primero de marzo patronales señores se acerca Pablito Collate también para recibir con esa capote viene el alto de izquierda a derecha este ejemplar de la ganadera AL de la familia Leite godo muchas gracias al querido vio Mancio Leite y familia este es Pablito Collate de izquierda derecha el primer ejemplar de la noche los torazos de la actividad ganadora AL la familia Leite godo hoy hoy la presencia el señor intendente Jorge abuelo abrazo arriba 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 se acerca Fauto Jiménez rápidamente preparando para los números peculiares señores se viene el primer salto de la noche aquí los cuatro de la noche primero de marzo muchas gracias querido amigo René González ahí se va Santi el México reloj y los aplausos primero este es Santi reloj señores primer salto de la noche ahí está Fauto Jiménez preparando de vuelta para otro número atención contra Nito Galeano Pánsito Rivero Pablo Collate ejemplar de la acreditada de la familia Leite bravura total el primer toraz de la noche este es el maestro Fauto Jiménez el 10 y el 11 volver los 30 años de trayectoria en Santanera ahí está Fauto Jiménez preparando lentamente observando Carlito Galeano y agradeciendo al querido amigo René González por la confianza será Carlito Galeano y los aplausos primero impresionante empieza la locura empieza la locura con Carlito Galeano con Pablo Olimpia agarrada de cola agarrada de cola Carlito Galeano Daniel Popes mira primero de marzo que se escuchen los aplausos empieza la locura con esta cuadrilla joven ahí está Pablo Collate hoy fuerte ejemplar señores ahí está Santi el mágico sin fronteo del Panamá y del activista bravura total señores este es Santi el reloj el maestro Fausto Jiménez lo busca con la doble campeaza el corrido a los muchachos ahí está Paulito Collate empieza la doble campeada de Santi el mágico y de Pablo Collate atención atención con Pablo atención con Santi bravura total de la familia Leite muchas gracias a Don Afancio a Gustavito Leite y familia por los hermosos ejemplares ahí está señores la tumba espectacular ya agarrada de cola este es primer ejemplar de la noche patrola de primero de marzo primero de marzo se merece lo mejor por ese motivo Sosco Jiménez está trayendo a estos jóvenes de valor de la trauma aquí a Paraguaya a esta fiesta patrola atención muchas gracias al querido amigo la pobre de Mita la profesora Mirta entonces la amigo Lucas también que está compartiendo saludos cordial atención con el maestro preparando el siguiente número el Blanco Lidio de la vuelta va a tomar carrera Máximo Rivero atención el primero de marzo se viene Máximo Rivero se viene Máximo Rivero y los aplausos y ella está matando bien este público impresionante el Blanco Lidio en media vuelta todo el espectáculo y el show de esta noche con Fausto Jiménez y su cuadrilla espectáculo el gran Romeo Paraguay vamos vamos Luisito impresionante está preparando de vuelta atención con Fausto va a tomar carrera Santi el mágico de olor ahí está Santi ya ya por Matamira primero de marzo que se escuchen los aplausos impresionante el trampolín de vuelta el Santi el mágico de olor atención la doble escapejada del maestro Fausto la locura de esta cuadrilla aquí en las fiestas patronales primero de marzo ahí está Santi ahí está Fausto sacando señores atención atención señores va a tomar carrera va a tomar carrera Santi va a tomar carrera Santi y se va se va se va se va se va y los aplausos impresionante Santi enrolora hermosa guapa tiene este primer ejemplar Luis y señor empieza la locura de Santi don Pablo Collate bravura total de la familia Leite Amarcio Leite y familia primer ejemplar en los patronales primero de marzo atención con Carlitos Baleado empieza la locura por este primer tolazo de la noche el toro Garcino mascarado Carlitos Baleado Pablo Collate atención atención la media vuelta la media vuelta nos prepara para una trancada me indica Carlitos atención máximo saludamos también al torero ganar Amado Carracena que está compartiendo un saludo atención señores con Carlitos Baleado atención Carlitos Baleado maestro Fausto prepara empieza la locura por este primer ejemplar de la noche atención con Pablo atención con Pablo primer ejemplar para la trancada media vuelta atención santi atención paulito atención paulito atención paulito y la trancada le dio como tenia ese público muy fuerte el ejemplazo y fuerte y la trancada y la trancada del Paraguay atención con el maestro Fausto atención señores lo busca para otro número la cuadrilla del maestro Fausto atención mañana si viene otra el trampolín de la vuelta y frontera del Paraguay para allá Baulay con Tafé Producciones Ahí está señores, el trampolín Y los aplausos Y ya cuando te mire ese público Este es Santi Bolora Hoy me oye de usted la primera ejemplar Que se escuche los aplausos entonces A este torazo de la noche De la familia Leite Godoy Familia Leite, muchas gracias Al querido amigo Amancio Leite y familia Entonces por los hermosos ejemplares el día de hoy, Marco Sí señor, nos honra la presencia Del querido amigo don Amancio Leite Su señora esposa, querido Dani Está el querido amigo Fabio Godoy Familia Leite Godoy Este primer ejemplar, mi querido Luisito Aguilar Esto recién arranca Mis queridos amigos Se llena el gran rodeo Paraguay En primero de marzo Luqui dijo el mejor sonido en Paraguay Agrupación sin frontera Allá se iban dista Puga Lomita Luqui Disco La esencia del sonido Sigue, sigue sin frontera del Paraguay Nuestra música maestro Sigue, sigue en el espectáculo Taurino Primero ejemplar de la noche Arriba, 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 arriba Ahí está el canto de la luz El orgullo de Nueva Lutre Desafiando el canto de la mano Guadiria de Pausos Friberes Arriba, 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 arriba Abandonar el primer momento 20-23 La bienvenida a los incomparables Hermanos falladas Doctor Aníbal El querido Andrés Ya está el navegante, el negro del pantano Los amigos de Rancho Desea, bienvenido Al negro del pantano La misma costa Un abrazo bien fuerte Luis, seguimos compañero Muy bien compañero Excelente El primer ejemplar de la noche Mientras se prepara El segundo ejemplar de la noche Saludamos a los grandes amigos De Arroyo y Estero Barricando presencia con nosotros Mi querido Luca Quiero dedicar a esta música Estancia en la Josefina El querido profesor Luciano Roda A Joel Rodas El amigo Ignacio Rubí Hoy está de cumpleaños Felicidades Y con este Estancia en la Josefina A los amigos de la Granja Cuatro hermanos Suena agrupación sin frontera Arriba, gracias Cuatro hermanos Suena el Estancia Josefina Alecino sin frontera Patronares Primero evento Hoy me va con el ejemplo Estancia Josefina Cuando me va con los finas Yo voy a tener de mover Dejo a que mire que esa verdad Dejas a fuego Me llamo a la lluvia en huevo Corriente Bacariate Amigo Luisito del Valle Amigo me gusta peneme Maba y te van a cargar Con capatazas Amigo profesor en Ciudad Arroba Jovenito Roda A los hermanos A los hermanos Dejo a los hermanos Saludado con el que se va también Estancia Josefina De trae música De la galleta viviente En el que me llama ¡Ojo! Salud la gente Y la mojó Con solos Son callos Loí ¡A los fuerzas! Música Pues para el cuñajento Mis opueros Oye hermanos Al menos Porque botanos Oigo a de su dono Hay para los cuñajento Carreteros A boca Y ñate Oigo que Cuá Y por las cargas De mi cuento Májate Porque Dizajá Aunque se la mone En el Guajote O su dono Jodí para La batalla en mi hoja, o revisada cuando estés Sabo y antes de vomitar, o pintarte hoy que sé ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Cómo suena! ¡Algú, pachón, tío, 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 tío Y antes de ser ejempla del alma querida, mi última de su vida, ve, en toda aquí, pachón Y antes de ser ejempla, se agüera y acá, si se nico, se campana, se suelta y derece ¡Sí, señor! Un abrazo a la querida Jéssica Martínez Y antes de ser ejempla del alma querida, si se nico, se acercan, se suelta y derece A la querida Luisito, a la querida Doña Graciela, a todas las tres familias, un saludo grande Volca, 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 es frontera del Paraguay Acerca mi mora, en la llorada y jugana, ya gozai Y se nico, no hay compadre, la te va a llorarme ¡Non, mía dargía, con lo que! Acerca mi mora, en mi pensamiento, me de nico Pero maraventa y co, y sin asesor de derece Acerca que sea, na, a seguir, na, pe, moco O paisa, vamos, por ahí con A siempre ir a mi jajua Aunque en el que te gusta Un beso en el cobre a ver bien Si ese ritmo se campana Se suelta y lloró a ti A los grandes había Ila Pocó A los grandes aviones son Robles A los ruiditos y cometidas Que están llegando de la ciudad de Ila Pocú Saludos Corea del Parque Mexicano de Islas El 7 de octubre 23 de octubre Vamos a estar con ellos En las fiestas patronales de la ciudad de Ila Pocú ¡Ojo! ¡Fuerza doctor! Querida Dios, doctor Robert ¡Fuerza Luis Díaz! ¡Fuerza! ¡Fuerza de Ila Pocú! ¡Ojo! Con inmenso orgullo, tajento, indenera Y mi jorna de una isla de dos Una maravilla de la cordillera Y un hombre con timo acabó y lloró También se rodea de bellas compañías Como si no te jodan a él Con ese te espera tu arroyo por a Cada cubre y el jatabé o azul ¡Arriba, arriba, arriba! Y en su país aquí en los alrededores Y todo el mundo en el video Que me gustó con esa plaza de la ciudad de Ila Pocú ¡Fuerza! 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 Segundo ejemplar que va a salir libre Va a salir montado Va para la adomadora Adomador Sí señor, ahí me coordinan los muchachos Ahí entonces Va a salir montado este segundo ejemplar Un abrazo al amigo Celso González Bienvenido Atención Música maestro de dos Creepo, entonces al estilo Sin proteger el Paraguay El segundo es entrar De la noche Atención, uno Dos Impresionante El toro de mascarado Atención, bravura total señores Cuidado, cuidado muchachos Ahí está señores Marca de Amancio Leite Este es todo amascarado señores Ahí está Sandy y Rodol Y allá por Matamira Primero de marzo Arriba, primero de marzo Atención, se acepta este ejemplar Carlito Balejano Por esa capa bien abierta de izquierda Derecha lo recibe Ahí está el segundo toro de la noche Marca registrada De la ciudad de toda gente Pues ya tiene entonces Amancio Leite Familia Leite Ahí está Sandy Mágico Rodol Ahí está el maestro Foto Por esa capa bien abierta Con la esencia del sonido Luz y disco Luz y disco La esencia del sonido Luz Cagaray Marco Ramírez Y el compañero Víctor Ahí está el maestro Foto Jiménez Atención con Sandy Atención con Sandy Va a tomar carrera Sandy Va a tomar carrera Sandy Atención Va a tomar carrera Sandy El mágico Cuidado Atención señores Se va Sandy Se va Sandy Y los aplausos Y ella como te diga Primero Este es Sandy Roló Atención con Carrito Galeano Flamuro Total señores Este segundo ejemplar Patronal El primero de marzo Atención 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 Para este gran evento Con la cuadrilla Esgelando el maestro Foto Jiménez Carlito Galeano Máximo Robiero Paulito Escollante Y Sandy El mágico Roló A la mía Celso González Bienvenido Ciudad del Este Bienvenido Querido amigo Celso González A la mía Ezequiel Barrios Preparando el maestro Foto con Carlito Este entorazo El segundo de la noche Y la fiesta Patronal El primero de marzo Atención Con el maestro Foto Lo prepara Carlito Bravura total Del director Amascarado Agarrada Escollar De Carlito Ya Con Pablo Collarte Aproximadamente 650 kilos De ejemplar Ya llevo Miren ese público Empieza la lucha Empieza la fuerza Corporal del hombre 650 kilos Aproximadamente De ejemplar Atención Con Pablo Con Maxi Atención Lo va a montar Muy fuerte El ejemplar Muy fuerte El ejemplar Lo monta ya Máximo Rivero Ya yo como te vine Sepulio Que se escuchen Los aplausos Para estos jóvenes Valores De la cabaquilla Para Bahia Ahí lo va a montar Para el número De la pirámide Pablito Coyente Va a tomar arriba Sandy El mágico Karolol Se va a montar Lo va a montar Se va a montar De la pirámide Muy fuerte el ejemplar Atención con Carlitos Y puede venir la pirámide Se va arriba Sandy Prepare cámara señores Ahí está señores J.P. Y los aplausos primero de marzo La doble pirámide Por este ejemplar de la familia Leite De hoy Impresionante Marco La ovación La ovación del público La ovación y el aplauso De todos los presentes en esta noche Impresionante Juanso Jiménez y su padrino Espectáculo El gran rodeo Paraguay Se llena en primero de marzo esta noche Sí señor Muy fuerte el ejemplar Se viene el saludo De la parada de hombros Del morocho Paulito Collante Y los aplausos primero de marzo Y el saludo de Pablo Collante Impresionante los ejemplares De la familia Leite De la familia Leite De la familia Leite Atención con el maestro Fausto lo prepara Con esa capa bien abierta Preparada para los números Para el trampolín de media vuelta Y el ejemplar responde Atención Con Fausto La doble campeada Indica Fausto Y a tomar carrera Uno de los dos Sandy O máximo Se viene Sandy Se viene Sandy Con el trampolín Se viene Sandy Con el trampolín La doble campeada de vuelta Atención La preparación De los muchachos Lo prepara Carlitos Galeano Cambiando de posición Sandy Quiere intentar Dos metros veinte El duro Lo prepara Cámara señores El salto onza El salto onza Al revés Atención Carayabolay JP Se viene el salto onza Al Sandy Con el otro veinte De altura Atención El ácido Quiere ejemplar Se movió Se movió de vuelta Al ejemplar Máctonales Primero de marzo Veinte Veintidós En honor Al niño Jesús La esencia Del sonido Luquidito La esencia Del sonido Atención Con Carlitos Preparando Carlitos Galeano Patricio Familias Costa Rancho S.A. Ahí están Mágeto Fausto Los preparan Carlitos y Fausto Impresionante Los seguestares El abacarado Atención El trampolín Se viene Movió de vuelta La cabeza Segundo ejemplar A la noche Aquí el primero de marzo Lo prepara El maestro Se viene Se viene De lástima Quiere ejemplar Lo está respondiendo Para el número Del trampolín De media vuelta Una Vamos Muchas gracias A la familia Leite Godoy Ganadera AL Ganadera AL La ovación Y el aplauso Que se escuchen Los aplausos Y ahí Empometen Los amigos La familia Una verdadera Fiesta Brava Esta noche En primero de marzo Hoy arranca Luisito Aguilar La fiesta patronal De esta hermosa ciudad De primero de marzo Hoy viernes Mañana En la fiesta De navidad Nochebuena Y el domingo La gran jineteada Cinco estrellas Mi querido Luisito Aguilar Seguimos Lucas Compañerazo Así mismo Compañero Domingo La gran jineteada Presencia de jinetes Amazonas Lucky Disco Renacer Juvenil De Tobatí Banda 25 Más la presencia De la banda Tabaí Confirmado ya Nuestra presencia Gracias al querido Precio amigo Edgar Fernández Rancho El Paraíso 23 25 De diciembre Ocequeando Nuestra presencia El querido Precio amigo Edgar Fernández Rancho El Paraíso Se prepara Se prepara El tercer ejemplar De la noche Marco El Bloco Ramírez Este hito Batimos Lo de amor Para la familia Leite Goloy La acreditada A él Alancio Leite Señora Nilda Amigazo Mario Goloy Un abrazo Un abrazo A todos los tobateños A ti suena Listo La voz chica Que le identifica Mi pueblo querido Joder Moncone Canta la vida Su canción De amor Con la alborada La tierra Arrascada Traña Enseguida Un abrazo Arriba 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 O a que mi larga No se dañoranza De un galado De un galado Quisiera Que un arte Siempre De mis brazos Y morir Mil veces Loco De pasión Como a ti Pueblo de amor La distancia Me inspiró A decirte Melodía Tu belleza Y su cantor Que los ojos Vean el sol A una flor De mi región Hoy quisiera Hacer todo Yo Como a ti Pueblo de amor Arriba 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 En un hermoso lugar Un olivo De nuestra tierra Arriba 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 Que mi bolito no te he nacido Entre tus valles surcamotente en el de Agüe Que la suerte tenga esa dicha tan merecida Quizá por siempre lo canto ni lo voy a la iglesia Un abrazo al querido amigo Un abrazo al amigo Luisito Morel A Cami Arrojas Desde Argentina, Tocumán Y Luisito, marco con esta música El gran amigo Celso González ¡Granme Celso! Hoy voté esa pelona, una herida encantadora Yo a quien te colabora, ya yo se voy a bailar ¡Alto Lisario Martín Ramírez! Hoy voy a cantar de mi hija más viejosa Con tu otro fiel amante, aún venceré el cogeré ¡Arriba, arriba, arriba! Hoy voy a cantar de mi hija más viejosa Muy bien, continuamos con mi querido Caí Los hermanos locos del Paraguay Un abrazo a los amigos de Los Campos Automotores Seguimos Caí Muchas gracias También se perdió una billetera Con documento de su vehículo Cédula de identidad Y dos millones de guaraní en efectivo Por favor Por favor, hei, la autopada, la sevilletera, ve Topital, hace documentos, le jato, devolvese las dos millones Momento solidario Gentileza Este, 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 amonita mantela excelente Porque se nos echaba por haberme ahí Anipe pensaba ahí, tico, rosadito, cual la vieja Todos por Fabio Todo el mundo le conocen a Fabio Causa solidaria Aquí en primero de marzo Apelando al corazón de ustedes La gente en la familia de Fabio Ya está con las remeras identificatorias Y va a salir a vender ellos Un sorteo Rifa solidaria Todo por Fabio Hoy por mí, mañana por ti El sorteo va a ser en vivo El próximo 29 de enero A las 19 horas Diez importantes premios Fabio es una criatura de Cahue Coupé Con una enfermedad degenerativa Muy rara que necesita la ayuda Para seguir luchando por su vida Vea, Inhala, ya anunciada la mitad A partir de ahora Hay gente que va a salir a vender entre ustedes Eh Hubiéramos querido hacer una Una vaquita como solíamos hacer Pero El Paíno y Potaville ya por la pausa Para ayudar a A los que necesitan Pausa el espectáculo En el Potadema Y así que Ya Aquí está entonces Eh Las personas que va a salir Ahí está La gente de Fabio Pueden salir a vender Solamente a 10.000 Guaraníes en la boleta A Yajaríes Salomita El querido amigo René González Esta doma De parte del querido amigo Fauto Jiménez Está Oscar Gospete García Entonces para probar suerte Con este Torazo El tercero de la familia Leite Godoy Entonces Para el querido amigo René González Esta monta Entonces Cuando me indique ahí los muchachos Ahí en el brete Mayor Fausto Oscar Copete García Va a probar suerte Entonces con este Tercer ejemplar De la noche Aquí en los patronales De primero de marzo 2022 Rodeo Paraguay Señor animador Si señor Coaco Toro Coato Coato Xaja Timo Azú Xeixa Mi Toma Coracota Por favor Y acuida Que se Porque Coaco Coracoa Oye Oye Yapu De Cuñacaray Ejemplo Ouro El animal Metí Y cató Hasta Medio Metro Huebico Ape 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 Oye Crea Así que Ape Ouro Que Tis Salto Mortal A moto No ¿Ve Ya Bueno Ya está Les damos Suerte Al domador Copete García Copete García Domador De competencia Si señor Oscar Copete García Con este Torazo Entonces Música Que Por Amor De Amor Me Indica Ahí los Muchachos Los Bolestero Música Maestro Sin Frontera El Paraguay Copete García Atención Se viene Se viene Oscar Copete Con este Torazo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y los Aplausos Dedicados René Usales Oscar Copete García Impresionante Bravura Total De este Torazo Ahí está Máximo Rivero Cuidado Ya 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 Te Vida Primero De Marzo Este Copete Vete Vaya Juba Juba Este Torazo De Sietecientos Cincuenta Kilos Tercer Ejemplar De La Noche Vamos Público Vamos Público Se acerca Fauto Se acerca Fauto Quibere Tiempo Cumplido Para Copete Dedicado Al querido Amigo René Usales Esa Bosta El Copete Vete Impresionante La Guanta Que Tiene En Torazo Da Llego Termina Para El Llego Que Se Escuchen Los Aplausos Pibes Marzo Ahí Está Fauto La La Doble Campeada Sandy Y El Maestro Fauto Tercer Torazo De La Noche Y Los Patronales Primero Marzo Atención La Calecita Con La Doble Campeada Y Los Aplausos Y Ya Tengo Que Mira Primero Para El Maestro Sandy Y El Torazo De La Familia Leite Hoy Marcos Un Abrazo A Todos Los Grandes Amigos Y De Primereños Presente Esta Noche Al Flamante Me Tiene Los Torbenites Tercer Ejemplar De La Noche Mi Señor Se Viene Sandy Lo Busca Sandy Lo Busca Sandy El Mágico Atención Sandy Bravura Tontate Este Torazo Atención Sandy Otra Vuelta Vaitica Fue Sandy Otra Vuelta Vaitica Sandy Se Va Y La Atracada De Falda Ya Lleva Mata Vida Señores Vente Sandy Relor Impresionante Primero de Marzo Atención Con El Maestro Sandy Sandy Cotibérez Más De Este Torazo Que Se Que Se Presta Para Los Números Atención Sandy Atención Con Sandy Y La Pegada La Pegada De Pierna Se Acerca Carlito Galeado También Y La Pegada De Pierna Y Acerca Impresionante Sandy Atención Atención Mirado Sandy Lo Busca El Número De La Aigua El Número De La Aigua Atención Sandy El Más Atención Se Prepara Sandy Se Prepara Sandy Con El Maestro Fauto Y El Número De Aigua Gale Popatamira Ese Público Impresionante Y La Pegada De Pierna Up Y Los Tapautos Gale Popatamira Primero 20 Sandy Rolón Calama Muy fuerte El Equestrara De La Familia 20 Impresionante Sandy Atención Se Viene Más Sigo El Tampolí De Más Sigo Los Prepara Foto Los Prepara Maestro Atención Este Torazo Se Viene Se Viene Se Viene Se Viene Más Sigo Y Los Aplausos Primero De Más El 100% El Tampolí Se Corina Los Muchachos El Saludo De Más Y Los Amplausos La Parada Hombro De Más Tercer Ejemplar De Esta Noche Ganadera A N Hoy Trañendo Los Torazos Para El Soy El Espectáculo De La Noche Teorina Felicidades Primero De Marzo Y Nos Busca Nos Busca Fabrito Collantes Dos metros Veinte De altura Se Cambió El Número De Vuelta Voto Al Instante Voto Más Más Producciones Carayabalai Espiga Patronales Primero Marzo Veinte De Diva Ojo Paso Paso Atención Atención Fausto Atención Con Más Atención Con Santi Lo va a intentar Santi La parada de manos Señores Preparen Cámara Atención Primero De Marzo Se merece Lo mejor Mucha suerte Santi Con este Número Tan Peligoso Del Ruedo Taurinos La parada de manos Atención Con Santi Rolona Atención Con Santi Rolona Atención Con Santi A la Una A la Dos Y a la Tres Santi Cuidado Cuidado Impresionante Rápidamente Música Maestro Música Maestro Abrazo A la Familia García Manuel Presente Esta noche Adquirida Dio Pirónimo García La Señora Miria Toda La Gran Familia La Bienvenida Lo Bota El Salto Onza Paulito Collante Con Santi Atención Primero De Marzo El Salto Con La Pirámide Se Merece Lo mejor Primero De Marzo Atención Señoras Y Señores Dos Mestros Veinte De Altura Mar La Pirámide Paulo Atención Con Santi A la Una A la Dos Y Los Aplausos Señores Este Santi Rolón Caramba Este Santi Rolón Ya Llego Que Viva Este Público Primero De Marzo Único En Paraguay El Torero Acróbata Número Uno Del Paraguay Vamos Santi Vamos Santi Ya ya Vamos Termina Que se Escuchen Los Aplausos Primero De Marzo Dios Mío Santi Que Ídolo Será Impresionante Será Este Es un Espectáculo Mi querido Loicito Impresionante El show La Gente Está Por Supuesto Feliz De Disfrutar Este Espectáculo Taurino Aquí En Primero De Marzo Bueno Señoras Y Señores Tercer Ejemplar De La Noche Rubén Darío El Cambelú Del Paraguay Seguimos Compañero Contigo Impresionante Realmente Esta Esta Cuadrilla Lo de Foxo Jiménez Muchas Felicidades Un gran Espectáculo Que estamos Disfrutando En esta noche Los patronales De Primero De Marzo Quiero A ver Que Que Tenemos Bueno Tenemos Una criatura Que Se extravió Dentro Dentro Del Público Verdad Mi querido Una criatura Si Un niño Perdido Dentro Del local Si Por favor Si por ahí Algunos Familiar Que Está Aquí En el Escenario Por favor Pueden Traer Aquí En el Escenario Como Se llama Como Se llama Osvaldo Daniel Rodríguez Remera azul Tiene Remera azul Remera azul Tiene Osvaldo Daniel Jera La mitad Cañera Si caí Si caí De la culpable De la culpable Caí Por favor De la culpable Caí Si Que Bárbaro Osvaldo Rodríguez Remera azul Tiene Así es Bueno Quiero saludar A Cristin Brite Que Hoy Acompaña Esta fiesta Patronal Fiesta Taurina Hoy Estamos saludando A todos Un panambigo Puede ser Celso González Sin frontera Del Paraguay Para Crispin Brites Hoy Acompaña Esta Fiesta Patronal De Primero De Marzo Para vos Mi querido Crispin Brites Suena Panambijo Un gran amigo Un gran amigo Un gran amigo De corazón De Caraguatay Hubo Aguazú Que hoy Acompaña Esta fiesta Grande Grande Cristin Desde Nueva Yerci A primero De marzo Un abrazo A vos Amigas De Pechantil A todos Mis grandes Amigos De Villa La Perfe A la gente De Pechantil Saludos Gracias A la gente De Pechantil A los Centro Si señor El amigo Oscar Aquino Grande Oscar Gran amigo Joao Sosa Grande Joao Tantos amigos Para toda la gente San José Obrero Con este tema A la gente Lina De San José Obrero Que hoy Acompaña Esta gran fiesta Taurina Jeje Grandes amigos De San José José Obrero Un pueblo querido Y bote Pajabe Máimaba Y bote En una colina De la cordillera Por real Los campos Río Llega Que chacar De la trece Ventura Reunas Y sigo Más Y mora Y licu Y los Tranquinos Que buscan Ternura Llegando A tu Saludo A Poyucu A los amigos De Carahuatay Pueblo De De Acuerdo Mi saludo En parte Marco El Bronco Ramírez Camelún A la gente Lina de Carahuatay Saludamos Marco Abrazo Licenciado Iván A Rodrigo A Rodrigo Ortiz A la querida Alma Sofía Franco Ortiz A Amado Franco A César Franco A Puebla Riola Celso Jiménez Grande Celso Amigo Gil Pérez Señor Un abrazo Al amigo Pulpo Al doctor Caballero La familia Venera A todos Los amigos De Carahuatay A la querida Mía Liz Río Abrazo Desde España Para Liz Río Saludo Para mío Carpito Casal De Juan Temera Un abrazo Carpito Casal De Juan Temera Muy bien Muchas gracias Qué calidad Capelú De Erescoiti Viola Pendraina Capelú Sí Tenemos todavía Erescoiti Enrique El Pendraina Navideño Para que Podemos escuchar En casa Con la familia En el auto En el viaje En el viaje Incluye Todos los grupos Como Banda 25 Tierra Sonora Banda Renacer Sí Límite Del Paraguay Oresco Paistei Juntos Enrique La Oporandua Seicuici Si ese Pendraina Es con animación O sin animación Sin animación Y con el sonido Del Luqui Luqui Disco ¿A cuánto es? Y ya con Con esta crisis Y ambos Yo te usaba Y la 50 mil 70 curis 70 curis 70 curis ¿A Juan Juan a 50 Ya sé 4 Bueno Esa promoción De Caíja Pacúe Gente Mancerativo De PT Ya está Ya está No, no, no A 50 mil A Pendraina Señores Son 4 mil 725 mil Músicas Que están ahí Todas Polcas Paraguayas Músicas Tropicales Más de lo que nos importás Más de lo que nos importás Sí, a mí me importás Ajá está más Yo a dos Esme 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 El gente me va a verte ir a Jackie Y a verte ir a Ella me va a verte ir No, esme La gente No hay Pues hay Haber tratos Y nada Sega Propaganda Propaganda Una vez más agradecemos al querido profesor Luciano Rodas, a Joel Rodas, gran K4 hermano, por esa confianza de siempre, así a mi persona. Los hermanos Ayala, un abrazo bien fuerte. A los hermanos Ayala, la familia Venega del segundo lote, un súper saludo. La familia Morel, también que nos acompaña esta noche. Gracias, gracias, familia Morel, impresionante. Al amigo Luisito Joao Sosa, gran amigo de Joao. Patacoba Luisito, ganadera a él, señoras y señores. Con la familia Leite Godoy, ahí está el gran jinete pionero de Don Amancio Leite. Seguimos ahí. De Isla Pucú. O Invité Isla Pucú. O VTI Pintacuñá, España. Joder, tío. Analia Galeano. Hostia. O Huerula. ¿Dónde está Analia? Analia, acá derecho. Joder, bienvenida, hostia. ¿Pero qué ha venido? De tan lejana tierra debe, en la madre patria. Joder, tía. ¿De cómo hoy en Yurubia? ¿Usted es paraguaya? Sí. ¿Vos años a hueve, yula España? Cuatro años a hueve. ¿Vos sabés que mi señora también se fue cuatro, cinco años a huevo? Sí. ¿Y vos viniste sola? Sí, sola viniste. Yo voy para Trondi. ¡Ey! Y calidad, se ve viejo allá. Sí, sí. Vamos a demostrar, nos vamos a pojar hueca ahí. O hay, Júlio, hay patrón. Sí, señor. Señoras y señores, llegó el momento de compartir con los chicos la parte Baila Conmigo Primero de Marzo. Que dentro de la mitad digas que era bailar. Eh, profesora Zuni, o gente de la comisión organizadora, por favor, nica tu chene pa' ti, pelota va y mi bebé conseguido, ¿eh? Porque ya huáta más la fútbol voy a naité. Ya huáta más naité la fútbol voy. Se vienen los primeros participantes, señoras y señores. Da, y coita, mira ahí, vea. Hay otro. Baila con ahí arte. Bueno. Bueno, fuimos allá, coina. O hubo otro. O hubo una mitad, coña, guía ahí. Producción de Calaya Online. ¿Qué es la cena? La remera amarilla. Sí. Bueno. Amoite Onguajea, último, Jota Ocape, a la una. A la dos. Y el de Tunguzu, y después, ve ahí. Jale camisa para. Ya está ya, eso es la malla. Allá, sentado. Sentado, totalmente sentado. Ahí le. Allá. Señoras y señores. Pele la curauda. Si gana una criatura. Hasta ahí, hasta ahí. Sí. Bueno, basta ya. Dene mi tacuña. Chiquititos. Encontré como más de 20 años más. Mala visión, sí, pucú. Bueno. Si el chico empieza a bailar y el público grita, automáticamente se clasifica. Oyeros, que no jamás haber no sapucairi ni no yepopeteiri, automáticamente también se elimina. Ok. Son dos músicas. Un perreo y Cachaca Pirú. Tiene que dominar su baile. El jurado, la música. Y aquí, premio en efectivo. ¿Cuál es su nombre? Bernardino. Ladrillo. ¿Eh? Bernardino. Ladrillo. Sabrino. Ande, tú, a Maestra Jera, Texas. ¿Listo para bailar? Atención, música maestro. Y le diso en la turraca, taca, mueva la butaca, taca, rope con el taca, taca, anda con la paca, taca, le diso en la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rope con el taca, taca, siempre con la paca, taca, rope con el taca, taca, siempre con la paca, taca, rope con el taca, taca. ¡Cambiamos de ritmo! ¡Eh, ya! ¡Cambiamos de ritmo! ¡Cambiamos de ritmo! Paramos la música. ¿Digo, Mandy y yo, Tony, ¿sabes? Eh, sí, hermana. ¿Nermana, Andy? ¿Moy me, hermana? ¿Te jodas, anda, ve? Dos apucay, desde la gente se duó. Señoras y señores, recientemente participado en el programa Rojo de Telefuturo, campeón de, ¿cómo se llama? El Chili acá con nosotros. ¿Ustedes, nena, hay chili? No. No. Ah, ocho guantes, yo voy a andar en vivo a meterlo, vea. Ah, y cuáman de Maba. ¿Al de la Alcide? No. Ni de Montoroca. De Entremetida. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¡Luis! Acá, Luis. Música. 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 Pesturraca. Pesturraca, Pesturraca ve, el Mondoroca. Cachacapiru ve, es Salva. ¡Clasificado! Guapú. Segundo participante ¿Cuál es su nombre? Amin Hago la boja, pero llego a la boja ¿Cómo se llama usted? Amin Yo sé que te doy Armim No, Armim Armim Acá ¿Cuántos años tiene usted? Siete Ya entra a la escuela Sí ¿Cuánto es uno más uno? Dos Uno más uno, dos Música Música Mueve la butaca Anda con la paca Mueve la butaca Raca Siempre con la paca Taca Raca Dale tú la palo Es tu pueblo Dale Un paso Prohibido que yo te lo doy Cambiamos de ritmo Bolseador Peturracape Cachacape Mondoró Clasificado Siguiente Fisiculturista Rayo Equio Ya está ¿Su nombre? Tobias de Jesús alias Rambo Alias Rambo Ah, Tobias de Jesús alias Rambo Mambo, ¿dónde estás ahí Rambo? Dey con mal, no hay camisa para Anda ya, saltate Camisa, vení ¡Música! Y cambiamos de ritmo ¡Vamos, Poloco! Ya está ya Tu cu Clasificado Turracape O Mopén Cachacape O Mondoró ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Listo para bailar? ¡Música! ¡Oye! De Nuclado Aguas Mueve la butaca Tacape Rope con el taca Tacape Siempre con la paca Taca Raca Dale Y cambiamos de ritmo ¿Qué dice el público? Clasificado ¿Nombre? Icar Icar Música ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi papá ¿Dónde están ellos? ¿Tengo ganas de acuera? Otro camisapara ¿Fuerda? ¿Se que viniste? ¿La tuve? ¿A qué? ¿Cuál es el aporte? A El aporte ¿Y por nada? Por Muy bien. Digo soltero o casado. Casado. ¡Ay, qué! Amoy, me la neve en viejo. O la bebé. ¡Ay, no llego, guay! ¡Ah, la río! ¡Ah, la río! O hubo arrasado que ya en viejo, joda, guay. Camisada para Dios. Camisada para Dios. ¿El país Andera? ¡Benjamín! ¡Benjamín! Muy bien. Demo, güey, you. Digo Gapen. Xeroga, güey. Y ya que sema... ¡Música! ¡El edizo en la turra, que acá mueve la butaca, que acá ropa con el taca, que anda con la paca, que lo adizo en la turra, que mueve la butaca, que rompe con el taca, que mueve la butaca, que rompe con el taca, que siempre con la paca, que racata. Dale, tú, la, bájalo, súbelo, dale, lo. Un pasito prohibito, que yo te lo doy, dale tu rapado. ¡Muy! El hombre casado se ha clasificado. ¿Cuál? ¿Cuál? Y que tú, bella belleza y peluquero para lua, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para esa nera? ¡No, él! ¡No, él! Rafael. ¡Ah, Rafael! ¡Anda son las hierbas! ¿Para esa eran de sí? Eh, ¿sonia? Sonia Celia Celia No, Sonia Sonia Cuatro Cuatro años Sonia Epoca de Epoca de Epoca de Epoca de Epoca de Y la bocasio de la ADN Y no, vine a medir Si Emi moiteche Moe mendese Quien es su mamá Hay que A ver de oído La de blusa negro que hay Tanto tiempo Después hablamos Mensualidad Señores y señores Baila Mi Mi amigo Música Y le dicen la turraga Taca, mueve la butaca Taca, rompe con el Obedero Y le dicen la turraga Taca, mueve la butaca Taca, rompe con el Taca, taca, taca Tire con la Taca Taca El mismo ¿Qué dice el público? ¿Se quedó o se va? No, veinte ¿Dónde está tu mamá? Anda a decirle Te manda saludos Mi papá a decirle Chao Otro Nambilo ¿Cuál es su nombre? Carlos Baila Carlos Música ¿Cuál es su nombre? Arturo 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 Grupo Callado ¿Cuál es su nombre? El pajarito Música Y le dicen la turraga Taca, mueve la butaca Taca, rompe con el Taca, taca Anda con la paca Y le dicen la turraga Gracias por venir Chau ¿Nombre? Sebastián Sebastián Baila conmigo Primero de Marzo Chau Verde ¿Nombre? Jesús Jesús Muy bien Música Chau Jesús Chau Jesús Chau Chau ¿Dónde está tu mamá? ¿Tú mamá dónde está? Anda junto a ella rápido Porque va a salir el toro Ay Dios mío Música Y le dicen la turraga Y le dicen la turraga Taca, mueve la butaca Taca, rompe con el Taca, taca Anda con la paca Y le dicen la turraga Taca, mueve la butaca Taca, rompe con el Taca, taca Esa Cambio de ritmo Gracias por ver el toro ¿Qué es la turraga? Corte de la turraga, taca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el Taca, taca, anda con la paca, taca, la... Hilario Verde, de Sirendape Las mujeres forman parte de la cultura y la tradición Música Ay, 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 vergüenza Clase picada Otra chiquitita que viene Música Cachaca Baila, baila Chau, ya está Ya está, ya está, ya está Ellos no van a... No, ya está, ya está Allí es a Lucio, coja y va a seguir Venga todos ustedes acá, vengan acá Venga la gente, está la público Porque os me haces y cuya la premio O sea, sí, ahí Mirando hacia el público Acá, mojé con la de Jol Aquellí lado, mira Voy a tocar la cabeza de cada uno de ellos Y de ellas Y el que tenga mayor aplauso se va a llevar El premio mayor Pero primero Más va a aumentar la ley premium en la escuela Dos mil, cinco mil, diez mil Tarjeta de crédito Cheque, depositar cuenta bancaria Amado Carracela Cinco millones de guaraníes Acá está una nena que ha Ha dado diez mil dólares Mientras Junto la plata para los premios Más a veces bañamos a Nata Dale, Jackie Música Que bailen en esos lugares Y le dicen la turraca Taca, mueve la butaca Taca, rompe con el taca Taca, anda con la faca Taca, le dicen la turraca Taca, mueve la butaca Taca, rompe con el taca Taca, siempre con la faca Taca, raca Taca, dale, turra Taca, rompe con el taca La cumbia está de fiesta La cumbia está de fiesta Porque mi negra regresó La que se me había perdido Ya está ya Gracias Ya relajen de mano mientras Señoras y señores Llega el momento En que el público decide Quien va a ser el ganador O la ganadora Baila conmigo Primero de marzo Increíble pero cierto Puedo decir su nombre No quiere que le diga su nombre Pero el nombre de su familia Doscientos mil guaraníes Por alguno de ellos Señoras y señores Yo también participo Con música Yo soy el inventor Del juego Y yo tengo derecho De participar Yo cincuenta 20 euros ¿Cuánto sale? Setenta mil Ciento setenta mil Veinte euros ¿Legal? Bueno Según mi cálculo Veinte euros Sale Dos mil quinientos Guaraníes Se plata Se plata Sin nada Y ya está A ver Doscientos mil Y ya está Se plata Abuelo O nada ¿Ya está? Vamos a ver Bueno Decidí que la mitad Más Me pongan nada Porque a partir de ahora Mira como pide Los votos Piden los votos A su manera ¿Cómo se piden los votos? Parece que ya hay candidato Señoras y señores Piden los votos Voy a empezar A pedir los aplausos El que tenga Mayor aplauso Grito mayor Será el ganador De doscientos Trescientos Casi cuatrocientos mil Y a ver Quinientos Más movilina Fuerte el aplauso Para él Ni le gente Cuidado Uy Aplauso para ella Uy Pima Aplauso para él Para él Para él Para él Para él Para él Ganador de la noche Ey Vení acá Vení acá Vení acá Ape Neiporio Ureía Así que Pato Gaseosa Muchas gracias Para la mujer Paraguaya Para usted Para usted Para usted Para usted El caperuca ahí Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Cincuenta Dólar Más Veinte euros Más Doscientos mil Guaraníes Y aquí hay Cincuenta Cien Doscientos De ahí coa dice Lo que sigue Ni ande ya Relata Tongo Becoa Cuate No Te vamos Pa Cu Señoras y señores Por unos cuantos Dólares A ver Como le recibe Su público Señoras y señores Por quinientos Mil Guaraníes A puro Boxeo Se llega Rocky Nuki Disco 50 dólares Veinte euros Doscientos mil Guaraníes Está llorada Y aquí se viene Al cuadrilátero Ahí se viene El aplauso El público Salud al público Bueno Bueno Acá vení para que el árbitro hable Acá vení El castellano en guaranín ¿Cuál vio castellano en guaraní? Guaraníes Esteve Eh Jajetán netín Bae Coa Ikatú Se vae O rinón Ne vae Eh Bueno Oñeponuta la Música Peang Esteve Ipua Cue Eñente Que se Xenupan Arubi Xenia Vino Diez veces Xenia Vino Coa Xenba Era Xenia Sertano Era Xenia Xenia Xenio Que Ana Oñepa Bueno A la esquina Ahí se Música Arubi Ana Arubi Arubi Din 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 Primer set Primer round A ver Olai Tecnico Y eso Empezado Amén Esta Món Bueno Ame Cuán Nenba Esma Así que Esa Rano Pue Ea Conta Pese Pese Nenba En A Oba Acá Nenba A Y Arra Señora Pese Arra De Arra Para At Ser E Pese Pue E Pese ¿A que se puede? ¿A que se puede? ¿A que se puede? ¿A que se puede? ¿A que? ¿A que? ¿A que? ¿A que? ¡Fuerte el aplauso, Morel! Esto se vive en los patronales del primero de marzo. Así es que... ¡A que? ¡A que? ¡A que? ¡A que? En el Mauricio José Troche. Ahí. Con el popular Capatay. Sí. Anoche estuvimos juntando más de 1.700.000 guaraní para ayudarle al querido amigo Capatay. Ahí, Mauricio José Troche. Sí. El famoso Capatay es un mitadí enfermizo. Tiene una enfermedad de... Renal. Hay costoso y teíla y madera. Ya pocho de la vaquita. Mila, Toni Jape ahora, Jati. Casi 2 millones de dólares allá. Sí, señor. Y así tenemos que ayudar. Así es lo que queremos hacer en las corridas del toro. Ya está. Fuerte el aplauso para los chicos, por favor. Los aplausos. Acá, la Pendraya 50, Irma y Tamávara. Última ronda. Última ronda. Última ronda. Excelente. Con garantía. Muchas gracias a los que colaboran con esta persona. Pendraya 50.000, 2.000 música. Más de 2.000 música, señores. Está ahí. Toda bandita. De DJ. A ver. De comunicar. De DJ. O papila. Dóico Baila, ese comunicador. Comunicador. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Bueno, esta es la parte donde, gracias a Dios, volvemos a estar con ustedes. Dios mediante, el año que viene, Rojuno, Oré, va a ser gracias a Dios, Doroyuno, Oré, otro humorista, otro artista, otro payaso, les pediría a ustedes que apoyen de igual manera, Oré, Oré, Apoya, Haysha, ahí el espectáculo, porque en la vida nadie es mejor que nadie. Yo le aprecio mucho a ustedes, agradezco a Dios por tener tan buena, tan buen público en este primero de marzo y muchísimas gracias a ustedes. Ese aplauso enorme es para ustedes. Naysha, Guanapé, Guanapé, Aromita. Les escucho los aplausos primero en marzo. En nombre de mi compañera de trabajo, brazo derecho, mi hija, allá en el escenario, los yecuay, ponay, pepe, pero, y no, y no. Perla Fernández, fuerte el aplauso para ella. Eh, Luqui, guala, un pepeo, bien, boreo, y no. Los muchachos de Luqui, José. Luqui Disco. José Estuero. En nombre de mi compañero de ruta, mi pedazo de vida, mi hermano Pacú, Jorge Antonio Fernández Baez, fuerte el aplauso. Aplauso. Thank you. Y un servidor de ustedes, Enrique Fernández Baez, a Enrique Caí, muchas gracias. Gracias primero de marzo, gracias mi querido Paraguay. Luqui Disco. Para que no te confundas, los hermanos locos del Paraguay. Celio, indiscutible en Paraguay. Rita Boutique, tu mejor tienda online. La esencia del sonido. Los hermanos locos del Paraguay. Pasos que hacen historia. La última parte. La excelente. La última parte. Los brazos arriba. Las palmas arriba. Chao. Gracias. Que Dios le bendiga. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo para todos. Por la bendición de tu paz y cada tu pez. Nuestro divino niño Jesús. Y todo sea amor, paz y bien en su familia. Buenas noches. Muchas gracias en nombre de nosotros. Gracias. El espectáculo sí. Pasos que hacen historia. Fuerte los aplausos para los hermanos locos del Paraguay. Que ahí a Pacuna además. Haciendo esta historia aquí en primero de marzo. Le damos la bienvenida a los amigos que se llegaron desde los Estados Unidos. Al querido amigo Gin Albo. Un abrazo al querido amigo Aurelio Villalba. Y toda la gran comitiva que le va marcando presencia. Y mucha felicidad al querido amigo Gin Albo. Que el miércoles estuvo de cumpleaños. Y la bienvenida oficial aquí en primero de marzo. Muy bien, mi tajera Guatá. El saludo al amigo Mauro. A Maurito. Están los amigos de Ciudad del Este también. Sí. Que nos volve a su presencia. El amigo Pedroso. Aldo Pedroso y comitiva. Saludos. A Dan, el querido Don Wilfío. Pedroso y comitiva. Vamos a estar con él el próximo 2 y 3 de febrero. Patronales Alto Paraná con este sonidazo de Luqui Disco. Luqui Disco. La esencia del sonido. Bueno, tenemos un pedido muy especial para todos los amigos de Juan de Mena. Parte del profesor Luciano y familia. Tenía Juan de Mena y Catúz y Bronte del Paraguay. Para todos los Juan de Menino. Juan de Mena maestros. Gracias por el solucionado a Roda o en Rodas. Gracias, gracias a cuatro hermanos. Gracias por la confianza. Salud primero de marzo. Felicidades. Arriba, 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 arriba. Los grandes amigos. Arriba, 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 arriba. ¡Felicidades. Pasa Patricio. ¡Felicidades. Pasa Miguelito. ¡El avión Peo! ¡Familia Rojas, Sevilla, San Juan! ¡Amigasos Hugo Rojas! ¡Jorge! ¡Toda la gran familia! ¡Para siempre esta noche! ¡Para Carnitos! ¡Felicidades. Muchas gracias, gracias Granja Cuatro Hermanos, gracias por lo solucionando, gracias Jolito, gracias por esa confianza querido Víctor González, seguimos compañero. Espectacular, Marco, que se está preparando el siguiente ejemplar de la noche. Un ratito, un ratito nos indica. Mauricio Monge, dedica a los amigos de Tobatí, dedicado a la gente primero de marzo, este ejemplar. Muchas gracias. El señor se está preparando, parece que va a venir montado este ejemplar. Mientras aguardamos, Lucio Aguadado, Mata, Lucio Aguadado, Jupiter, Látano, ahí está. Mientras se prepara, Tinday, como hay en los doscientos años, para saludar, querida Gina Arbó, para la comitiva. Un abrazo, Gina Arbó, querida Aurelio Villalba. A los amigos de Nacotapé, y al Nibillor. Los amigos de liberación. Con peñares, goma, pedazos, florentes, merecores, joven Arriba Óscar, un abrazo a mi querido profesor Aldo Agüero Toda la comitiva primereño Arriba Óscar, un abrazo a mi querido profesor Aldo Agüero Arriba, un abrazo a mi querido profesor Aldo Agüero Arriba, un abrazo a mi querido profesor Aldo Agüero Un abrazo a mi querido presidente Nerio Rego Un abrazo presidente Nerio Rego Se está preparando el siguiente ejemplar que hace montado entonces por el querido amigo Lucio Aguará dedicado entonces a la comodidad de Tobatí de esta monta entonces así que se está preparando el siguiente ejemplar de la noche aquí de los patronales 1º de marzo 2022 Matecoina los domadores y los breteros así que ultimando los detalles ultimando los detalles Aguará para esta monta los domadores bajo su propia responsabilidad entonces que está subiendo para los aficionados tres aficionados para los aficionados jugó el boy jugó el boy Mauricio Monge de Tobatí dedicado entonces a la gente del 1º de marzo Nene, ya un de gato cueco el día de cumpleaños felicidades hermano felicidades cantina y todos los puestos felicidades para el cumpleaños mientras aguardamos el ejemplar entonces Marquita felicidades para Nene Aguará ¡Felicidades! ¡Felicidades al querido Nene Aguará! 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 Que era un milagro, toda tu dignidad, no me engañas de realidad Y que tus sueños también reciban, un cierto beso de felicidad Felicidades, felicidades en ese día, que tu destino también se sienta felicidades Y que tu destino hermoso de mi tetera, ahora que me siente en tu corazón Será un milagro, toda tu dignidad, no me engañas de realidad Y que tus sueños también reciban, un tierno beso de felicidad Bueno señoras y señores, cuarto ejemplar va a salir montado Para los aficionados toreros, para el público Con este gallo clorado maestro, preparamos sin fronteras del Paraguay Y saludable al querido Oscar Aquino de Barrio San Pedro Los amigos de liberación, gracias Ahí se me dan lo que hay los amigos de torero Cuarto ejemplar de la noche sale montado Por los amigos de toreros aficionados Falta todavía, falta todavía Mientras, mientras preparamos entonces este tema señores Va a salir libre, bueno, perfecto, sale el cuarto ejemplar con este éxito El gallo clorado maestro, suena Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo De tu pareja En la vida se han peleado, muchos gallos afamados Han perdido lo valiente La medida en la navaja, pa' mi gallos afastado, se las juegan Como quieran Yo le apuesto hasta la vida, trata de jugarla, me la rivo Con cualquiera Las carreras de caballos y rojas de colores para mí Son una vida La mujer que a mí me quiera Debe ser mi pretensiones pa' que estén En mi medida Sí señor, ya está el siguiente ejemplar de la noche Bueno Va a montar Blasito Venega Blasito Venega, eh Nuestros amigos del segundo lote, primero de marzo Sí señor El jinete domador, que querido amigo Música maestro Blasito Venega Arroñe estero, música maestro, música maestro ¡Juma! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Los aplausos! ¡Grabura total de este toro colorado! Ahí es a Carlitos Galeano Por esa capa bien abierta a la izquierda y derecha Y esto es para ganar el primero de marzo ¡2022! ¡Grabura total del toro colorado! ¡Atención! Se acerca el maestro Fondo Ganadera AR ¡Atención con el maestro con esa capa bien abierta de izquierda y derecha! ¡Y no olvides la invitación para el 10 y el 11 de julio de 2023! ¡30 años de tolerado! ¡Los hermanos Gimérez Santalera! ¡La Roca disco! ¡Electro Sol disco! ¡Banda San Miguel estaba ahí! ¡San Salvador banda 25! ¡Esto se va a vivir en Santalera! ¡Ahí está el maestro Fondo Gimérez! ¡Brabura total señores! ¡Todo colorado! ¡De la familia Leite! ¡Se acerca Máximo Rivero! ¡Se juntan los muchachos ahí! ¡El siguiente que es Clara! ¡De la noche de la familia Leite! ¡Brabura señores! ¡Cómo le está abriendo Mito! ¡Hábitos ya hábitos! ¡Saludios! ¡Impresionante señores! ¡Ahí está Máximo Rivero! ¡Se viene el salto señores! ¡Los preparan Pautos! ¡Ahí está el salto de Carlitos Galeano! ¡Epectacular señores Carlitos Galeano! ¡El salto va a tomar carrera también Máximo Rivero! ¡Atención! ¡Primero de marzo! ¡Empieza de vuelta la locura de esta cuadrilla! ¡Atención! ¡Máximo Rivero! ¡El 31 de duro! ¡Pasolón de Poquellas tiene la vuelta Máximo! ¡Ahí está Carlitos! ¡Empieza la locura! ¡Brabura total en el coro que lo ha dado! ¡Por además muchas gracias al querido amigo René González! ¡De la ciudad primero de marzo! ¡Por el cariño de siempre! ¡Al sufrir de servidor de la ciudad de Santalera! ¡Ahí está Carlitos Galeano! ¡Ahí está Poblito Coyante! ¡Empieza, empieza! ¡La locura, la locura! ¡A mano limpia! ¡De todos los coñentes! ¡Con este estado colorado! ¡Atención! 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 ¡Está con la locura, la locura! ¡Está con la locura, la locura! ¡Atención! ¡Al sueño indiscutible! ¡La que es de la ganadera? ¡Agérez familia leite! Agarrada de cola el maestro Ahí está agarrada de cola el Fausto Jiménez Ahí está Cañito Galeano Empieza la agarrada de cola Muy fuerte en todos los lados De Corina y los muchachos Se hace respirar un poquitito de que estar Se acerca Máxima Rivero Y como lo está viendo Víctor Impresionante este que estará señores Ahí está Fausto Jiménez Máxima Rivero Se viene a Trambolín, se viene a Trambolín Impresionante señores El Trambolín de media vuelta Guantaluca, Guantaluca Impresionante señores y señores Agradecemos Máximo Rivero Aplausos, aplausos La abasión y el reconocimiento Para Máximo Rivero A la abenanza mía de Máximo A la abenanza mía de Máximo A la abenanza mía de Máximo ¡Aquí está en la derecha! ¡Las cuantas manos! ¡Morren sus jugadores! ¡Fausto, si me descondido! ¡Cualquier momento en el otro número! ¡Aquí está, atentos, galliano! ¡Origo y el juicio va! ¡Aquí está, atentos, paulitos, galliano! ¡Aquí está, atentos, paulitos, si me descondido! ¡Patronado en el primer lugar! ¡Aquí está, atentos, galliano! ¡Atención, lo está preparando Fausto! ¡Gompadito! ¡Atención, señores, con este número! ¡Prepara, cámara, caralla, o live! ¡Prepara, cámara, caralla, o live! ¡Salti quiere jugar con este número! ¡Atención, señores! ¡Primero de marzo se merece lo mejor! ¡En sus fiestas patronal! ¡Atención, señores, con Sandy! ¡Bien, todos! ¡Bien, todos, espérenme para que inflar, señores! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí está el maestro Fausto! ¡Se tiene que preparar! ¡Pablito Collante! ¡Con Carlitos Vedeano! ¡Ganadera A.N.! ¡Pegro! ¡Idiscutible con los hermosos ventanes! ¡Era Ciudad, todo aquí, pueblo de amor! ¡Muchas gracias, querido amigo Antonio Gómez! ¡Rancho Miguel, presenta también! ¡Ahí está Pablito Collante! ¡Carlito Galeano, atención! ¡Atención! ¡El Toro Colorado que no se rinde! ¡El Toro Colorado que no se rinde! ¡Y cómo lo está abriendo, Víctor! ¡Este Toro Colorado que no se rinde! ¡Atención de ganadera A.N., señores! ¡Ahí está Fausto Jiménez! ¡Expresionante! ¡Atención de primero de marzo! ¡Edición 2022! ¡Ganadera A.N.! ¡Familia Leite, lo doy! ¡Atención en el salto! ¡La ovación! ¡Y el aplauso al público! ¡Nos escuchan! ¡Impresionante ese salto mortal! ¡De Máximo Riveros! ¡Con ese estrés de Tuyutí! ¡Lupación sin fronteras del Paraguay! ¡Atención! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ahí está Fausto Jiménez! ¡Ahí está Fausto Jiménez! ¡Ahí está Fausto Jiménez! ¡Escuchate! Un abrazo al querido profesor Luciano Rodas ¡Pobendito Rodas! ¡Granquian cuatro hermanos! ¡Muchas gracias por la confianza! ¡Atención, atención! ¡Atención público! ¡Atención con el maestro! ¡Vamos a parar la música! ¡Máximo Riveros! ¡Las paradas en manos, señores! ¡Atención, carayá Olay! ¡Con ese redoble de caja! ¡Atención, maestro! ¡Redoble de caja, señores! ¡Primero de marzo se merece lo mejor! ¡Y todo depende del ejemplar! ¡Atención! ¡Atención, Máximo Riveros! ¡Granquian cuatro hermanos de vida, este público! ¡Que se escuchen los aplausos, música maestro! ¡Que se escuchen los aplausos, primero de marzo! ¡Música maestro! ¡Impresionante, Máximo! ¡Ahí está, señores! ¡Se acerca Santi! ¡Se acerca Santi! ¡Muchas gracias a la ganadera A.N. ¡Amancio Leite! ¡Mi familia! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Avito Leite! ¡Y toda la comisión! ¡Ahí está el maestro Foto! ¡Y Máximo! ¡Quieres saltar de vuelta! ¡Para ir despidiendo a este ejemplar, señores! ¡Atención, Santi! ¡Atención, Santi! ¡Va a tomar carrera, Santi! ¡Y los aplausos, Santi! ¡Impresionante, Máximo! ¡Se va Máximo también! ¡Atención! ¡Se va Máximo! ¡Y los aplausos! ¡Y esto se viene! ¡Se va, Carlitos! ¡Desaltos, señores! ¡Y los aplausos! ¡Este Carlitos me ha dado! ¡Ya, no, mira, llévate la vida! ¡Que se escuchen los aplausos, eh! ¡Cómo lo estás viendo, Víctor! ¡Este gran evento! ¡El día de hoy aquí en la comunidad! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Primero de marzo! ¡Ni qué decir! ¡Los trabajos de los grandes protagonistas de la capa roja en Paraguay! ¡O con esta cuadrilla de Fauto Jiménez! ¡Pablo Collante! ¡Santi, el mágico Rolón! ¡Máximo Riveros! ¡Torero acróbata! ¡Que hoy se lucieron aquí en el Patronal en el primero de marzo! ¡Mi querido Lucas! Muy bien compañeros, impresionantes señoras y señores Saludos muy especiales a la gente linda de Río Negro A la gran familia Rodríguez De parte del amigazo Edgar Fernández Que a preparar la lista de Acapela A la agrupación Sin Frontera del Paraguay Para la gran familia Rodríguez de Río Negro De parte del amigazo Edgar Fernández La gente linda de Río Negro Para la familia Rodríguez Acapela, lo más nuevo Al estilo Sin Frontera del Paraguay A lo más solicitado del momento Agrupación Sin Fronteras ¡Más que es el quiso! 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 Antes de vivir aquí a Antonio Bómez, saludo a un gran partido nacional republicano, a un gran partido humano de la tradición nacional. A un gran partido nacional. A un gran partido liberal. Mauricio Monge, entonces, va a montar este ejemplar. El alazán colorado. El amor de amor. Peape, peape, museo, es el último ejemplar. Sí, señor. Un abrazo al querido amigo Nery Orrego. Un abrazo grande, gracias por compartir con nosotros. Actual presidente de la comisión, profestejo patronal del primero de marzo. Un agradecimiento también al querido amigo profesor Aldo Agüero. Muchas gracias, él siempre ha compartido con nosotros en la fiesta patronal hacia el norte del país. Y hoy también hace posible la presencia de este servidor. El domingo estamos en la gran guineteada con los amigos primereños. Luisito. Sí, señor. Víctor. Señora, sí, señor. El último. Es muy bien, hay un poco de clamor de amor. ¿Cómo suena, maestro? Sin frontera, el parador. Y es el ovador y el típico aquí. Atención, señores. Mauricio Monge. Atención con Mauricio Monge. Atención con Mauricio Monge. Uno, dos, tres, cuatro. Espectacular, señores. No le aguantó Mauricio. No le aguantó, señores. Seguro y increíble. Verana era a él. Familia Leite. Víctor. Es impresionante. Es el último que entrar. Un abrazo al querido Mauro Arbón. Sabioles Arbón. Ahí está Sánchez Pájico Rolón. Aquí está Carlitos Areano. El último ejemplar, señores. Ahí está Sánchez Rolón, señores. Con esa capa bien abierta de izquierda derecha. Residiendo. Este es el último que aparece, Máximo Rivero. Por su buen doctorero. De departamento central de Itagua. Máximo Rivero. Por la dura total, señores. De la familia Leite. Tiene una linda guapa. Este ejemplar. Atención con collante. Atención con collante. Se acerca capaz de que te estuvo. Atención, señoras y señores. Vamos a ver, vamos a ver. En el último, señores. Ahí está Pablo Collante. Se corrida a los muchachos. Por este ejemplar, señores. Se acerca Sánchez con la doble campeada con el maestro Fausto. Ahí está Fausto. Ahí está Fausto. Fanti. Fanti. Fausto. La doble campeada. Esta cara escuchada de la familia. Leite. Carayabalai. Muchas gracias que yo había visto. Dejando lindos recuerdos. Y cada evento en la tradición paraguaya. Carayabalai. Con la cámara viajera. Aquí los patrocinadores de primer avarzo. La esencia del sonido. Luquizco. Luquizco. Hoy estamos con la cámara viajera. Vivian Valera. Fotografía. Desde Santaní, señores. El pionero de la capa roja. Fausto Jiménez. En el robo central. Robeo, Paraguay. En el primero de marzo. Arrancó el político collante del maestro Fausto. Muy fuerte. Dejezada. Desde 150 kilos. Aproximadamente. Echa el torazo a la familia Leite. Atención. La espaleta de Carlitos Galeano. Atención con Pablo. Agarrá la cola del maestro Fausto. De Carlitos. Ahí está. Paulito Collante. Empieza la lucha. Hoy fuerte. A ejemplar, señores. Y allá con este video. Y no se puede. Que se escuchen los aplausos. Pimedio de marzo. Y esto se vive cada año nomás. En cada evento de la tradición por la valla. Ahí está. Páximo Rivero. Subiendo ya el acta del ejemplar. No quiere sujetar. Páximo Rivero. Arriba. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Un abrazo. El primer día vivo. Mauro Arbó. Compartiendo con nosotros. Arriba, Mauro. Marconales. del primero de marzo. Gualvilla. Pauso Culleres. Descutado por Carlitos Galeano. Santi Relón. Paulito Collante. Márvico Rivero. Atención. Primero de marzo. Se viene la pirámide Y el saludo de Santi El mágico Rolón Ahí está el saludo de Santi La cámara del carayolay Y los aplausos Aplausos y la abasión Y el reconocimiento Y el saludo de los señores Hoy fuerte el ejemplar De la familia Leite Agradeciéndole al querido amigo Matio Leite Hola amigo Gustavito Leite Agradeciéndole a la comisiva Por los hermosos mejores Últimas gracias de la noche Señoras y señores Las queridos amigos En el sernante Hoy a usted que anda Nuestra presencia Muy gusto A ver el espacio En la frontera de Paraguay Ahí está el maestro Fausto La doble escapeada De Santi El Fausto Muy venida El trampolín De media vuelta Para ir cerrando Ese ejemplar Atención La doble escapeada La doble escapeada De Fausto De Santi Este es toro colorado Bravura total Seño indiscutible En la familia Leite La doble escapeada Atención Se va Se va Se va Se va allí Máximo Atención Máximo Rivero Y los aplausos Se va allí Máximo Rivero Se va allí Máximo Rivero Impresionando el salto De Flopo Atención Para ir cerrando El salto El salto De Máximo Rivero Juan Omar Carrera Máximo Rivero Juan Omar Carrera Atención Se viene Máximo Y los aplausos Primero de Barça Se viene Santi Se viene Santi Atención En el mágico Santi Juan Omar Carrera También se aquí El mágico Relor Atención Para ir cerrando Señores Se viene Santi Se viene Santi Y los aplausos Para Santi Se viene Carlitos Los aplausos Para Santi Se viene Carlitos Ganado Se viene Carlitos Ganado Grande Carlitos Ya llamo Cuenta mí Hacia el público Grande Carlitos Que se escuchan Los aplausos Ahí está Con este arroyo Cienfero Para Antonio Grande Antonio Orgullo De la tradición Paraguaya Y está presente Grande Fauto Jiménez Un gran espectáculo De la noche Grande Fauto Y los aplausos Primero de marzo Hoy me añade A usted a la corrida De todos los llanos Mira yo Me trata por la noche El público Esos aplausos Toda la gente Que está Espectacular Muchas gracias A la familia Leite Por los hermosos Por los hermosos que Semblar el día De hoy Bronco Bueno Tengo un pedido Muy especial Para nuestro Apreciado amigo Aldo Pedroso Que se vino de Ciudad del Este Gran amigo Gran amigo Aldo Pedroso Primero de marzo Primero de marzo Primero de marzo Maestro Sin frontera Del Paraguay Y a todos los primereños A todos los primereños Marco Ramírez Un abrazo Al amigo Cruzado Y a la roda Joel Rodas Gracias a cuatro hermanos Osvaldo Osvaldo Los hermanos Ayana Ahí están Los hermanos Ayana Víctor Jiménez El empresario Para Aldo Pedroso Grande Aldo A su querido padre Don Buelfrido Saludos Grande Don Buelfrido El amigo Oscar Aquino A los amigos Tarjeto Caballero Primero de marzo Saludos Moriales Este ha sido La gran corrida De todos los patroleros Primero de marzo 20-22 En sus fiestas Patroleros Así de presión El día de hoy Agradecimiento A la familia Leite Que se escuchen Los aplausos Primero de marzo Hoy me vienen de gustar La corrida De todos Una de más Los aplausos Muchas gracias A la familia Leite Por los hermosos Ejemplares Y cua jaixa Sin toro No hay corrida Tenemos corral Tenemos dicosteca Tenemos animador Tenemos bandita Sin toro No hay corrida De todos Señores Muchas gracias En nombre En esa depositada Luisito Aguilar Para animar A este gran evento Esto se va adentro Y después Vamos a complacer Todos los pedidos Por ahí Despidiendo A la cuadrilla De Fausto Guimérez El día de hoy Con este Tupaseca Por ahí Por ahí Despidiéndole Ojalá Que sea La grada De la 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 Patronale El Primero de Marzo Muchas gracias Compañero Víctor Marcos Excelente Salud 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 Excelente Salud 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 Excelente Espectáculo Hoy Gritando Esta Noche Madrugada Aquí De los Patronales De Primero Marcos Felicidades Pauto Grande Pauto Ya se viene El plato Del Caraguay Ya se viene Capelú Del Caraguay Nos vamos Nosotros Nos despedimos Gracias Gracias Primero De Marzo Hasta El Próximo Año Salud Primero De Marcos Muchas Gracias Muchas Gracias Señoras Y Señores Yo me despido Compañeros Agradeciendo Al querido Amigo Solucidando Roda Jodalito Granja Cuatro Hermanos Gracias Por esa Confianza Domingo Si Dios Cree La Virgen Niños Jesús Más 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 Claro Que sí Gracias A los Amigos Primereños Por esta Confianza Y esta Oportunidad Poder Venir A compartir Con ellos Su Fundamental Fiesta Patronal Un abrazo Querido amigo Marlo Marca Presencia Gracias A toda la Comisión Organizadora Como les dijo Aquí mi querido Bronco Nosotros volveremos El domingo Lo que hace la Gran jineteada Que organiza La Aso Jinete Primereños Ya se queda Con ustedes Aquí el Cameluz Del Paraguay Con este Sonidazo De Luqui D De Luqui